Hola, muy buenos días amigos youtuberos, hoy les vamos a enseñar a tocar para presimpiantes a aprender a tocar lo que es el piano, como ven el piano desde acá, desde el inicio empieza con do, re, mi, fa, do, la, fi y se dan cuenta que todo se repite, empieza do, re, mi, fa, do, la, fi entonces, lo principal para los principiantes es esto, la agilidad de las manos, las manos tienes que practicar con do, re, mi, fa, do, la, fi, si, do, re, mi, fa, do, la, fi entonces, empiezas a hacer el ejercicio con la siguiente mano, lo que es acá, si te das cuenta también empieza con do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, do, la, fi identifica todo, do, re, mi, fa, do, la, fi, si, do, la, fi, si, do, la, fi, si, do, la, fi, si la si, lo, re, mi, va, sol, la, si, bueno, para finalizar entonces vamos a empezar lo que es de acá, si tu te das cuenta, empieza, lo, re, mi, va, sol, la, si, ya toma nota, y nuevamente empieza, lo, re, mi, va, sol, la, si, y nuevamente empieza, lo, re, mi, va, sol, va, bueno, entonces acá vamos a ver, en el siguiente video les estaremos mostrando de como vamos a tocar lo que es do mayor y do menor, ahora ya hemos aprendido las básicas, las básicas son estas, ¿no? do, re, mi, va, sol, la, si, entonces tienes que memorizar primero todo lo que es básicas, do, re, mi, va, sol, la, si, no, si, la, sol, fa, mi, re, do, y después vamos a empezar lo que es acompañamiento do, do, re, mi, va, sol, la, si, no, si, no, si, ya, entonces en el próximo video les vamos a estar mostrando mucho más mejor también y explicar lo que es la do mayor y do menor, y le pedimos que